Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a interesar, que es el tema de herramientas, herramientas manuales. En este caso vamos a hablar de una herramienta que se ha utilizado durante muchísimos años, diría miles de años, la típica herramienta básica que se utiliza mucho en carpintería, que sería el martillo. Yo la última vez le expliqué de cómo se rectifica la cabeza del martillo con la moradora. En este caso vamos a aprender cómo se cambia el mango del martillo. Parece una cosa muy simple, pero muchas veces, inclusive cuando compramos el martillo, nos encontramos cuando trabajamos, a clavar un clavo que vuela el martillo, o mejor dicho, vuela la cabeza del martillo, y no sabemos por qué. Vemos, entonces ven que está acuñado, es un proceso que se le hace en fábrica, cuando arman la cabeza con el mango, lo acuñan, ya sea con una piecita de metal, o una puñita de madera, pero el tema es que cuando nosotros lo usamos al poco tiempo, ¡fum!, vuela la cabeza en un martillo o en una masa, ya sea para trabajo de arbañillería o en un hacha, es todo exactamente lo mismo, o sea, el acuñado, el enganche, es prácticamente igual. Así que presten atención, miremos el video, y, bueno, de estar de cuenta. Bueno, comenzamos, como verán, aquí la cabeza, ven, está floja, lo pueden ver, como yo lo muevo fácilmente con la mano, este martillo ya no da más, mejor dicho, la cabeza no da más, se va a salir en cualquier momento, se torna peligroso, y lo que hacemos es, con otro martillo, le quitamos la cabeza, le pegamos de un lado y del otro, y lo vamos aflojando, para que, en definitiva, se salga, ahí está, fuera cabeza, nos queda el mango libre, y ahora procedemos, ven, ahí tiene como un topecito, en ese tope, digamos, descansaba la cabeza, hacia tope, en ese punto, pero ese tope, está muy cerca, o sea, el cabo que ingresa en la cabeza, es muy corto, lo que vamos a hacer, es correr el tope, con el serrucho de costilla, vamos cortando, despacito, siempre respetando el espesor, para que ingrese cómodo, ese extremo, en la cabeza, dentro del orificio, de la cabeza, obviamente, que va a ingresar, con cierta presión, un poco va a estar flojo, con un poquitito de presión, bueno, seguimos prolijando, con un formó, lo que buscamos, es el escaloncito, vamos a formar, el escalón, muy importante, ahí, eliminamos, la vieja cuña, que por cierto, es muy angostita, vamos cortando, hacemos una ranura nueva, donde va a ingresar, la cuña nueva, que va a ser, obviamente, mucho más gruesa, voy a buscar, que sea mucho más gruesa, que esa, ahí tenemos, más o menos, medio centímetro, ahí lo he marcado, cortamos, forma de ángulo, con el serrucho de costilla, es una pieza, de, una pulgada, pero poco a poco, esa pulgada, la partimos al medio, ya tenemos, una cuña, más o menos, de, media pulgada, prácticamente, es, casi un centímetro, es un poco más gruesa, que la que tenía antes, eso va a hacer, que dilate más, encolamos, el extremo, del mango, donde va, a ingresar, la cabeza al martillo, ahí pusimos la cabeza, golpeamos, con firmeza, en la culata del mango, puede ser sobre, ven, firmemente, que estamos en el sedente de cola, golpeamos la culata, con firmeza, con fuerza, la cabeza va a bajar, controlamos con la escuadra, buscamos los 90 grados, más o menos, lo más exacto posible, porque el mango no es, un mango, completamente recto, pero buscamos los 90 grados, cosa que cuando nosotros, tengamos que clavar, el clavo, no esté desalineado, en relación, a la cabeza, metemos cola, ahora en la ranura, dentro de la ranura, donde va a ir la cuña, y ahí ya, vamos con la cuñita, con el segundo martillo, golpeamos, en la cuña, y vamos despacio, haciendo ingresar a esta, como verán, se va abriendo como una flor, en la parte superior, eso es lo que yo estaba buscando, ¿para qué? para que, quede encerrada, esa cabeza, entre el escaloncito, que le hicimos, y el extremo, ahí ya lo tenemos, cortamos, lo que no ingresó, el sobrante, ponemos el ruchito, un lado del otro, tratemos de que no estille, bien, vamos, espacio, sin apuro, vamos controlando, al tacto, en carpintería, se usa mucho el tacto, para, controlar, la suavidad, la terminación, ahí lijamos con una lija gruesa, podemos seguir con una lija fina, y ahí queda prisionero, mejor dicho, prisionera, la cabeza, de ese martirio, volvemos con firmeza, verán que no gira, no se mueve, la presión es tal, que, no hay movimiento, ahí lo tenemos listo, no se olviden de compartir, de suscribirse, les mando un abrazo gigante, y nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima. y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!